Yo escogí esta camioneta porque me parece que tiene un bonito diseño, es de buena marca y me pareció no tan costosa. Yo creo que este carro lo va a disfrutar más mis hijos Sarita y Tomás, porque con este pensamos hacer algunos viajes y me parece que les va a encantar este vehículo. Invito a todos los que me están yendo en este momento para que vengan a St. John en el concesionario de la calle 13 para que compren su camioneta y recibirán un descuento de 2 millones de pesos.